No dejes sin tapa la gaseosa Porque se eleva el gas y queda floja No dejes sin tapa la gaseosa Porque se eleva el gas Yo cuando me siento a comer Estoy de buen humor, me dejo sorprender Si comemos pasta, si comemos carne Si hay legumbres me agarran menos hambre Pero suelo estar bien Ya comer me pone ok Acepto la verdura si no hay fritura Acepto lo liviano y después que no hay helado Pero no dejes sin tapa la gaseosa Porque se eleva el gas y queda floja No dejes sin tapa la gaseosa Porque se eleva el gas Yo ya sentadito en la mesa Las conversaciones poco me interesan Si hay pancito lo empiezo a pellizcar Si hay grisina y busco algo para entrar Porque suelo estar bien Ya comer me pone ok Tarta de hinojo, montón, cochicloso Como lo que venga no hay mal que por qué no venga Pero no dejes sin tapa la gaseosa Porque se eleva el gas y queda floja No dejes sin tapa la gaseosa Porque se eleva el gas Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la pileta Me gustas tú Me gusta el mar Me gustas tú Me gusta el chocolate Me gustas tú Y el dulce de leche Me gusta tú ¿Qué voy a hacer? No tengo pan ¿Qué voy a hacer con la poliú? ¿Qué voy a hacer si se enfrío? ¿Qué horas son mi corazón?